muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches espero que estén muy bien otra vez acá su amigo javier bueno en esta vez como les prometí vengo a hablarles de este proyecto que viene en marcha y tengo hablar de african arbitrage system quiero mostrarles esta es la cara del seo si es la primera vez que podemos ver a un seo si mostrando lo podemos encontrar también en las redes sociales en instagram en twitter en facebook bajo el nombre de jess and michael él es una persona de nigeria es una persona que ha venido haciendo las cosas muy bien él es igual un inversor también en cotp tiene cinco cuentas la cuenta más bajita tiene 50 mil dólares y él es el que no está guiando en este proceso de por qué creer de que como va a volver nos ha enseñado que es un sistema centralizado y descentralizado por eso yo les compartía las carteras para que ustedes mismos estuvieran y vieran por sus propios medios e investigarán ahí en transverse los movimientos que está teniendo pero venga vamos allá esta plataforma va a tener si la exchange más grande del mundo custodiará la liquidez de a ese african arbitrage system binance vamos a trabajar directamente con bain antes si binance va a tener la liquidez ellos van a estar al custodio de nuestro dinero es decir las carteras frías y las carteras calientes en un vídeo más adelante les hablaré que son billeteras frías y que son billeteras calientes que es un sistema centralizado y que es un sistema descentralizado y esa michael es un educador de moneda criptográfica y analista de cripto forex mercado fiduciario su comerciante y entrenador de divisas con más de 10 años de experiencias ha desarrollado sus estrategias comerciales únicas que garantizan la preservación del capital y un retorno sostenible de la inversión dado a que la caída de corte el 22 de mayo que a todos nos afectó lamentablemente yo también soy un inversor que me dejé mucho y me bajé lamentablemente no seguí mi estrategia en eso fallé debo que ser sincero entonces él a partir de ahí bueno pues tengo la de esas fechas de que él conoce a los dedos de COPE o él es un promotor de COPE también porque él tiene muchas cosas sobre ellos entonces sí que siento que él es el código de ese código de ese código de ese código de mañana por eso es nuestro video de COPE para que todos tengamos pendiente pronto mañana con los contenidos que sea un gran milagro para todos de que podamos obtener nuestro dinero ¿Qué hace que? ASCII AFRIC AdWords System sea independiente de otras plataformas de comercio de Andrade 100% desfrazado 100% sobre blockchain cadena de bloques 100% prueba de liquidez en ese momento hay 1.600 personas en prueba venta cada uno conviene entre 500 dólares y a la hora de bajar una 250 dólares pero ya la entrada para la nueva venta que está cerrada por lo que mañana aclarar al inicio y vuelve bien y ese inocimiento a otro color el contrato del reino es una venta que tiene que volver a estar ligado directamente en Binance Ustedes saben que Binance es un exchange es el mejor CZ es el CEO de Binance y es una persona muy pero muy sabia en todo este sistema criptográfico ¿El sistema de AFRIC Average tiene verificación facial? No, si recordamos en COP nos pedían el KYC ¿Cierto? el KYC entonces emplea los servicios de un proveedor de mensaje de texto que es Twilio que es la mejor del mundo en este momento de autenticación de seguridad de primer nivel para crear una contraseña única OTP antes de autorizar cualquier retiro si recordamos en COP para nosotros poder hacer un retiro nos tocaba pedir un código en este caso Twilio Twilio tiene dos formas uno ya sea por correo electrónico pedir el código porque de pronto no nos llega tenemos una falla no nos entra el internet se nos fue pasa algo con la SIM card entonces tenemos posibilidad que nos pueda llegar y eso es un punto a favor que tiene este proyecto que le estoy dando y la dos es que puede llegar el mensaje de texto común y corriente entonces recuerda ya sea por Gmail yo recomiendo utilizar Gmail o utiliza siempre también se habla que de pronto puede haber una tercera que va a ser WhatsApp entonces Afrik es una plataforma de intercambios de divisas o con esto digitales que utiliza algoritmos y negociaciones de alta frecuencia para comprar automáticamente divisas a precios bajos y venderlas a precios más altos y generar rendimientos como modelo centrado en moneda digital y transacciones de alta frecuencia hasta construir un intercambio digital de clase mundial que ha creado un espacio de riqueza de primer nivel para inversores en todo el mundo que es comercio de alta frecuencia que es lo que se va a estar haciendo también conocido como HFT sus siglas en inglés es un método de comercio que utiliza potentes programas informáticos para realizar transacciones con una gran cantidad de órdenes en fracciones de segundos en estos días mostraba el CEO unas imágenes por eso es que estoy dando mucha transparencia en esto porque él está dando transparencia en todo y la verdad siendo sincero yo he sido estafado en más de una plataforma tengo pruebas fehacientes que si ustedes también me lo permiten yo les digo de todo corazón no sigan invirtiendo en las HIPS en este momento lamentablemente los promotores se prestan para muchas estafas tengo pruebas puedo mostrar pantallazos puedo mostrar muchas cosas donde puedo hacer caer a más de un promotor lamentablemente como ellos cobran a los que quieren montar estas plataformas solo porque ellos hablen a un grupo de telegram donde tienen 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 seguidores y ellos son los que estafan a los propios inversores tengan mucho cuidado tengo pruebas de lo que estoy hablando ¿cuánto dura un ciclo de comercio? aproximadamente 24 horas cada ronda del ciclo se cerrará en un momento ligeramente diferente es decir al día vamos a tener 21 trades pero esto lo va a hacer el HFT lo va a hacer el algoritmo ¿cierto? si recordamos en COTP cada dos horas con 10 minutos o dependiendo 8 minutos 6 minutos 10 minutos ¿cierto? nos toca bastar compre ¿cierto? haga la tarea aquí no vamos a tener ese problema acá automáticamente se va a hacer vuelvo a decir este también es otro punto a favor el CEO él tomó las debilidades de COTP por eso yo te digo que estés muy atento yo no estoy en la prueba beta pero si un amigo está en la prueba beta apenas él se suscriba yo me suscribo y de una vez monto aquí porque hay muchos estafadores por favor siendo sincero vuelvo a decir de todo corazón no caigan por favor no regalen su dinero que tanto les cuesta tanto nos ha costado entonces las Echangers con que África va a hacer los comercios son Hubi Coinbase ¿cierto? Kucoin Ox y Mex ya ellos prestaron sus APIs los que saben de Echangers saben que manejamos APIs y todo está ligadamente con la plataforma de África esto va a ser algo impresionante tengo como mostrarles lo que decía anteriormente como el CEO Jess and Michael el comprar bajo y vender alto impresionante la moneda que vamos a utilizar es la Tether la red TRC20 se utiliza para depósito y para retiro es la moneda más estable aunque en estos días ha bajado a 0.92 de dólar entonces no estamos en un cripto invierno esto es pasajero pueden hablar muchas cosas de que se va a caer esto y eso es falso que porque FTX cayó ok no quiere decir que Binance y las otras criptomonedas vayan a caer nunca en la vida otra punto tiene una dirección de oficina de Estados Unidos en la 1372 Springfield Avenue Everton New Jersey USA quienes tengamos personas viviendo en New Jersey dentro de un mes aproximadamente pienso que ya abren la oficina en New Jersey y en otras partes del mundo también se van a abrir como hicieron con Co pero vuelvo a decir el CEO Jess and Michael no es el CEO de Co o con eso el comercio lo que yo decía mire es un ejemplo ya para ir terminando este video no quiero que sea muy grande por ejemplo lo compran a mil dólares si llamemos un Bitcoin por ejemplo un BNB o si lo que tú quieras y se lo vende a alguien por mil cincuenta hubo una ganancia de cincuenta dólares ok el logo African Average les agradezco por su vista hasta este momento gracias a los que se han quedado acá les prometo que voy a seguir subiendo estos videos por favor vuelvo a decir no caigan en los hips yo caí he perdido como alrededor de cinco mil dólares lamentablemente porque piensa uno que porque un promotor eh de Telegram nos está diciendo no es que viene un un administrador legendario alguien que lleva mucho tiempo y que han ganado si puede ser cierto pero más de uno ha salido estafado en eso recuerden que para que unos ganen tienen que perder lo bueno de africa arbitrate system es que tú pones tu dinero la inversión mínima son veinte dólares y de ahí tras adelante y todo es en automático en un próximo video les voy a explicar un poco más y les voy a mostrar con pruebas como lo ha hecho también el centro Dios los bendiga cuídense mucho si quieren pueden suscribirse al canal pueden compartir este video para que las demás personas del mundo no caigamos por favor en regalar nuestro dinero que nos ha costado ok cuídense mucho Dios los bendiga no caigamos